A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz y me salen lindas palabras, muy tiernas, sonrío y me digo Esto, esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, olía como huele la flor del limonero Urgando en tu mirada yo supe que había cielo y mi boca en silencio murmuró una canción La, 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 la Y le canté al milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque no abarcas todo hasta el placer que ignora y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo sos muy lindo y en su risa te veo ella era como la primavera su anochecido pelo su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevo a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plaza ella ya me olvidó ella ya se olvidó yo no puedo olvidarla yo no puedo olvidarla ella ya se olvidó de aquellas caminadas junto a la costanera y el niño que miraba ella ya se olvidó ella ya se olvidó yo no puedo olvidarla 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 será un recuerdo imborrable para mis amigos y para mí vale también que les diga que el público para mí no es meramente una multitud no los valoro como individuos sé perfectamente que al acercarse al acercarse a aplaudir nuestras canciones lo hacen sacrificando parte de un salario que cuesta muchísimo ganar y eso lo valoro más aún por eso es que les digo muchísimas gracias muchísimas gracias en mi nombre en el nombre de mis amigos muchísimas gracias en el nombre de mis canciones y simples y sencillas que le cantan a la cosa de todos los días al milagro de nuestra compañera esa que nos espera con la comida preparada a punto que es una muestra de amor profundo cuando llegamos agobiados del quehacer diario de salir a luchar contra el viento muchísimas gracias por esta hermosa vida que me han regalado a mis amigos y a mí gracias muchísimas gracias para saber que en la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no está que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca ha de morir nunca ha de morir al observar como muere la flor así has de ver que también muere la paz pero esa paz revivirá en su voz la flor te la dará para cantarle igual la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca ha de morir nunca ha de morir la soledad la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca morirá la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca ha de morir nunca ha de morir la soledad la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que él ya nunca morirá nunca morirá la soledad y te das cuenta En medio de tantas rosas y azucenas, la pequeña novia es una flor más. Vestida de blanco, pálida y serena, con su paso lento camina al altar. Los sirios refulgen y el coro en la iglesia, festejan el hecho que va a acontecer. Mientras yo sonrío al verla contenta, y digo es la vida, ¿qué le voy a hacer? Allá, junto al altar, la espera mi amigo, mi querido amigo, mi amigo del alma. Yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él, cuánto la amé Dios mío, y qué hermosa está. Señor, yo te pido, que nunca se sepa, que mordí mis labios para no gritar. Que mi alma esté en sombras, que llore en silencio, que nunca en la vida la podré olvidar. Los sirios refulgen y el coro festejan, ya los novios dejan el altar mayor. La gente a su paso les da mil caricias, ya están cerca mío, Dios, resúntame, cuánto la amé Dios mío, y qué hermosa está, qué hermosa está. Adiós, mis amigos, queridos del alma, que sean felices, yo les ruego adiós, que toda la dicha que me fue negada, la Virgen María se la dé a los dos. Gracias. Para vos. Para vos. Si un barquito de papel está por un náufraga, Protégelo, contágele el calor, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás que así era yo, que así era yo. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar, Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet de salítilete, Y solo una ilusión, solo una ilusión, y nada más. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar, Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet, Bésalo y dile que fui solo una ilusión, solo una ilusión, y nada más. Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte.